Los 5 mejores bolsillos invisibles, descubre el mejor para ti. He estado buscando una buena riñonera para viajar, y encontré el ríaco cinturón de viaje para dinero con bloqueo RFID. Me gustó mucho que tenga un bloqueo RFID, para proteger mis tarjetas de crédito y otros documentos. El diseño es moderno y se adapta bien a mi cintura. La bolsa de la cintura es fácil de esconder, y me permite llevar todo lo que necesito. Además, es súper cómodo de usar y el material es resistente. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una buena riñonera para viajar. He estado usando la riñonera de viaje de Amazon Brand, eono durante los últimos meses y estoy muy contento con la compra. Esta riñonera es muy cómoda de usar y se ajusta perfectamente a mi cintura. Me encanta que tenga una correa elástica ajustable para que pueda ajustar el tamaño según mis necesidades. Esta riñonera también ofrece una protección RFID para mantener mis tarjetas de crédito, efectivo y otros documentos seguros. Es muy duradero y resistente al agua, por lo que es perfecto para usarlo en viajes largos. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta riñonera a cualquiera que busque una solución práctica para sus viajes. He estado buscando una buena bolsa de cinturón de dinero para viajar, y encontré la Moukou Bolsa de Cinturón de Dinero para Viaje. Esta riñonera es ligera, impermeable y segura, con bolsillos y bloqueo RFID para pasaportes, efectivo, tarjetas, dinero y llaves. Está hecha de material de nylon de alta calidad, lo que la hace resistente y duradera. Además, es muy cómoda de llevar, ya que se ajusta perfectamente a la cintura. Me encanta que también tenga una correa de hombro para llevar la cruzada. Esta bolsa es ideal para viajes, ya que me permite llevar todos mis objetos de valor conmigo de forma segura. Es una compra excelente. Recientemente compré la Moukou Riñoneras Belt Universal para usar durante mis entrenamientos. Esta riñonera es perfecta para llevar mi teléfono, llaves y tarjetas de crédito. El diseño es muy cómodo y se ajusta perfectamente a mi cuerpo. El material es resistente al sudor y al agua, por lo que no me preocupo de que mi teléfono se moje. Además, el cierre de velcro es muy seguro, y no se desliza. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta riñonera a cualquiera que busque una solución cómoda, y segura para llevar sus cosas durante los entrenamientos. He estado usando el Invisible Dinero Cinturón con bloqueo de RFID de Voxiki Travel durante un par de semanas y estoy muy contento con el producto. Es una excelente forma de mantener seguros mis documentos, teléfono y tarjetas de crédito mientras viajo. El material de bloqueo de RFID es muy eficaz para prevenir carteristas. El diseño es discreto y se ajusta perfectamente a mi cintura. La correa es ajustable y se ajusta cómodamente. El bolsillo interior es grande y tiene mucho espacio para almacenar todos mis documentos y tarjetas. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una forma segura de guardar sus documentos y tarjetas mientras viaja. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.